Bueno, una joven diseñadora de modas, quien estudia en el Miami Dade College, se prepara esta semana para lo que para ella es un sueño hecho realidad. Y es que presentará sus diseños en el marco de la Semana de la Moda en Miami o Miami Fashion Week. Karen Sintrón habló con ella y nos presenta esta talentosa alumna. Entonces, esta es la tela que yo voy a usar para mi colección, Mozilla Moinks en Miami Fashion Week. Con tan solo 20 años, Ángeles Morales se prepara para el momento más esperado de su vida. Como diseñadora, novel presentará su colección de moda en el Miami Fashion Week el sábado 1 de junio en el Ice Palace. De los 30 estudiantes, escogieron nada más 14 y yo fui uno de ellos. Yo no lo puedo creer. Yo sé que yo trabajo duro porque yo me esfuerzo a trabajar duro, pero yo nunca espero que me dean algo. Esta hija de padres inmigrantes, quienes salieron de El Salvador en la década de los 80, dice que sueña con tener su propio atelier. En Miami. Ellos me enseñaron que yo tengo que luchar para las cosas que quiero y nada se da gratis. Su interés por el diseño comenzó desde muy niña, por lo que al momento de buscar un centro de estudio para desarrollar su talento, llegó hasta el Instituto de la Moda del Miami Day College. Todo el mundo que ha estado en mi vida aquí en Miami Fashion Week me ha dado un token de experiencia. También se inspira en historias de otros inmigrantes hasta del estilo de su madre. El estilo de ella es bien clásica también, como en los 1950s. Yo estoy cosiendo las tiras a un cuarto. Y para su nueva colección estará usando diferentes tonalidades de rojos y rosados. A mí me encanta esta tela porque yo siento que va perfecto con el concepto mío, que es romántico. Ansiosa de enseñarle al mundo su talento, confiesa que esta oportunidad la recordará para toda la vida. Luego de presentar su colección en el Miami Fashion Week, Ángeles continuará creando sus diseños sin frontera e inspirando a otros jóvenes a cumplir su sueño. En Downtown Miami, Karen Sintron, Noticias 23, Univisión.